Las costas argentinas Sobre el mar argentino, parte del océano Atlántico es regular y presenta escasas bahías. Se divide en dos secciones, la Pompeana o Bonaerense, que se extiende entre el Estuario del Plata y el Río Negro, donde comienza una franja de transición con la segunda sección, la Patagónica, la cual se extiende entre la Bahía de San Antonio, en Río Negro, hasta el Canal del Vigre, en Tierra del Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!